El término parábola significa comprensión o comparación o ilustración y fueron usados, las palabras fueron usadas por el Señor tomando ejemplos tanto de la naturaleza y también de la vida humana. Entonces una parábola es una comparación o ilustración donde se toman ejemplos de la vida humana o de la naturaleza y Jesús está tomando un ejemplo precisamente para dirigirse a sus oyentes y a la gente a la cual él le hablaba estaban entendiendo la figura que él está usando. Y en este caso Jesús toma los odres. Los odres se hacían generalmente de pieles de cabra para echar el vino u otros líquidos ya que dada lo largo de los caminos desiertos. La gente acostumbraba como echar una cantimplora le dicen acá o galón en la botella pero allá usaban odres. Y Jesús está colocando una ilustración y habla de los odres. Y hay algo que Jesús dice que hay que prestarle atención. Sería anormal comprar un vestido nuevo para sacar del vestido nuevo un pedazo y colocar al viejo que está roto para tapar la rotura. Nadie compraría un vestido nuevo para sacar un pedazo y tapar el viejo. O sea que eso es ilógico. No hay razones. Si yo lo hago me tildarán de loco porque no hay una armonía. Usted no va a comprar un vestido nuevo para sacar un pedazo y colocarlo al viejo. De manera que él está usando esta ilustración. Ahora sin detenernos tanto aquí en esta ilustración. Lo que la ilustración que Jesús toma tiene que ver con aptitud. Al hablar de aptitud es mi reacción, mi comportamiento. Así que él coloca la ilustración porque en cierta medida Jesús está censurando la actitud de las personas frente al mensaje nuevo. Es decir, Jesús vino a predicar y a dar enseñanza y con esta enseñanza de la parábola él está mostrando la actitud de las personas que reaccionan o no reaccionaban mejor al mensaje nuevo. Porque Jesús traía un mensaje nuevo. Entonces, la enseñanza nueva del Señor Jesucristo, ese es el punto, no puede encerrarse dentro de las normas antiguas. ¿Por qué? Porque a la gente que le predicaba estaban aferrados a una tradición. Pero cuando oyen a Jesús predicar, pareciera que la enseñanza de Jesús no hallaba cabida en ellos. Había como una especie de rechazo porque era una nueva enseñanza. Pero Jesús está diciéndole, nadie coge un pedazo de tela de un vestido nuevo para ponerlo en uno viejo. Porque las cosas viejas, las tradiciones de los hombres, a veces impiden que el hombre pueda darle paso a lo nuevo que Dios quiera hacer. Amén. De manera entonces, que Jesús estaba dando una nueva enseñanza o mejor estaba dando la enseñanza correcta y esa enseñanza de Jesús no se podía encerrar dentro de normas antiguas. Lo que Jesús hizo revolucionó las mentes al punto que la gente reaccionaban sorprendidos a la nueva enseñanza de Jesús. Porque Jesús apareció y revolucionó en el buen sentido de la palabra para purificar a los hijos de Leví que tenían una tradición antigua y no le estaban abriendo el corazón a la nueva enseñanza de Jesús. Amén. De manera que lo que él hizo revolucionó las mentes de las personas y reaccionaban sorprendidos. Por lo menos, cuando él hizo hablar al mundo, dice la Biblia y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía Nunca, nunca, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Porque Jesús trajo la enseñanza correcta. Jesús vino a traer el nuevo pacto. Pero los que estaban aferrados al antiguo pacto no querían abrirse a lo nuevo que traía Jesús. Por eso, cuando Jesús hacía cosas, eran cosas extraordinarias y sorprendentes. Y la gente se resistía a aceptar lo que Jesús traía. Por eso, jamás se había visto que un mudo hablara. Pero llegó alguien extraordinario que hizo algo extraordinario y el mudo habló y se sorprendieron en Israel. Y decía, nunca, oiga bien, se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se había visto en Israel que un personaje, llámese profeta o algo así, hiciera lo que Jesús hizo. Él daba la orden y se cumplía lo que él decía. Oh, amén. Aleluya. Y eso causó asombro en la gente. Pero los líderes religiosos se resistían porque tenían celos y envidia. Cuando sanó al paralítico de Capernaum, que él le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Entonces, cuando él dice, nadie toma un vestido nuevo para quitarle un pedazo, para tapar al viejo, eso es ilógico. Y eso es lo que le está dando a entender él. Ahora, el ministerio desarrollado por el Señor en su tiempo no fue disfrutado por mucha gente en razón de su actitud negativa. Jesús vino a hacer cosas extraordinarias a favor del hombre. Pero hermanos, muchos se resistían a lo que Jesús estaba haciendo. Si Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias, como es hacer hablar al mudo, ellos deberían de decir, este es el Mesías. Si hacía que un paralítico, con darle la orden y decirle, a ti te digo, levántate, ellos se enfurecían en vez de darle la gloria a Dios. Entonces, era una actitud negativa frente a lo nuevo que estaba delante de sus ojos. Y esa actitud negativa lo llevó a no disfrutar, oiga bien, del ministerio poderoso de Jesús, que traía bendición al pueblo de Israel y al pueblo de Dios. Se resistieron, por eso hablo de actitud negativa. Y eso es lo que Jesús está reprendiendo. Porque no puede coger el vino nuevo y echarlo en odre viejo. El vino nuevo se echa en odre nuevo y lo uno y lo otro se conserva. Porque la actitud de ellos con su tradición, no le estaban dando paso a lo que Jesús estaba haciendo. Aleluya. No se abrieron a lo que Dios estaba haciendo. Y yo espero que esta noche no haya alguien aquí con ese mismo comportamiento. Que no se resista a lo que Dios quiere hacer. Gracias por ese aleluya. Que se abra a lo que Dios quiere hacer esta noche. Oh, aleluya. Porque no estamos aquí de paseo. Jesús está aquí con propósitos extraordinarios. Y si tú te abres esta noche, vas a recibir lo que viniste a recibir. Los amigos van a recibir la salvación en su corazón. Aleluya. Si un amigo se olvida de su tradición. Por allá donde pastoreamos, la gente es muy religiosa. Y la gente dice, yo tengo mi tradición. Tengo mi religión que me enseñaron mis padres. Y algunos colocan un letrero. Yo soy, no insista, yo soy esto. Cerrándole la puerta a la gloria de Dios. Porque no es la religión la que salva. No es la tradición la que salva. No son los conceptos. No son las opiniones. Que tú y yo tengamos en la iglesia. Es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Y Dios está aquí para hacer maravillas. Oh, alguien grite gloria a Dios. Amén. Aleluya. La iglesia. Los predicadores. Los jóvenes. Tenemos que dejar actitudes negativas. Y darle paso a lo que Dios quiere hacer. A veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere hacer cosas más extraordinarias. Y no le abrimos paso. Pero esta noche. Vamos a echar el vino nuevo en odres nuevos. Oh, dije algo. Vamos a echar el vino nuevo en odres nuevos. Vamos a echar el vino nuevo en odres nuevos. Aleluya. Amén. Vamos a dejar pensamientos negativos. A veces cuando hablo de pensamientos negativos. Es que la Biblia está diciendo algo para bendición nuestra. Y nosotros nos resistimos. Pero dejemos que Dios corra. Gracias por ese amén. Dejemos que Dios haga esta noche lo que Él quiere hacer. Yo siento la gloria de Dios aquí esta noche. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Para mí no es extraño que Dios levante a un paralítico. Para mí no es extraño que Dios sane a alguien de un cáncer. Para mí no es extraño que Dios estabilice la sangre en la vida de alguien esta noche. Aleluya. 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 Si decimos que Él está aquí. No es palabra de cajón. Él vive en medio de su iglesia. Vino nuevo. Aleluya. Pastor David. Llevo años en la iglesia y no he recibido el Espíritu Santo. Esta noche entiende que tu odre tiene que ser nuevo. Porque aquí hay vino nuevo. Amén. Olvídate que a mí no me gusta esa canción, que a mí no me gusta esto. No, dale paso a lo que Dios quiere hacer esta noche en la vida tuya. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Aleluya. Aleluya. Sabe hermano que Dios es maravilloso. La gente debió de disfrutar la oferta de Dios. Jesús era el Mesías. Pero ellos se resistían. Yo pensaba. Hasta donde llega el corazón del hombre. Que viendo lo que Jesús hacía. Ellos veían hermanos. Mire. La dureza del hombre. Pero esta noche. Aquí hay vino nuevo y hay dureza. Nuevos también. Mira. Ponle cuidado a esto. Cuando Jesús. Se paró frente a la tumba de Lázaro. La Biblia dice que quitaron la piedra. Lázaro no salió caminando. Porque estaba atado. Olía. Fétido. Y Jesús dio la orden. Lázaro. Ven. Fuera. Él le evitó. No lo trajeron. Él se puso allí. En la puerta de la tumba. Porque el que le estaba hablando. No era cualquiera. Era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tiene poder sobre la muerte. Oh. Sí, sí. Pero mire. Si yo veo eso. Me reviento de alegría. Y creo. En ese ser extraordinario. Pero ¿sabes qué hicieron? Los que vieron a Lázaro resucitado. Fueron y se lo dijeron a los líderes religiosos. En vez de disfrutar la bendición. Se fueron a chismosear por allá. Y se perdieron tremenda bendición. Como era el Mesías que había venido a salvarlos. ¿Cuántos amigos están aquí esta noche? Y ellos saben que Jesús es el salvador del mundo. Yo creo que usted no se va a ir de aquí. Sin ser salvo. Porque Jesús vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Oh. Amén. Amén. Amigo. Usted cree. No es casualidad. Mire. Los hermanos que están aquí. Algunos vienen de media hora. 15 minutos. Una hora. Dos horas. Le preguntaba a Josué. Ellos no están aquí de casualidad. Ellos no vinieron a ver un tal predicador. O unos tales cantantes. Ellos vinieron aparte de disfrutar esta bendición. Porque el predicador es un don de Dios. Y los cantantes. Dado a la iglesia. Ellos saben que detrás de todo esto. Hay una mano poderosa. Esa que se mueve. Y que sustenta la vida de ellos. Y se llama Jesús de Nazaret. ¿Me equivoco? Y algo más. Amigo. Esos aplausos que dan. No es para el predicador. Si yo pidiera un aplauso. Se quedarían quietos. Pero si digo que aplaudan a Jesús. Oiga. Vea. Amén. Entonces. Amigo. Esta noche es su noche. Y no se preocupe hermano. Que aquí hay para todos. Porque aquí está el que reparte para todos. Entonces. El hombre. Ve que Jesús levanta a Lázaro. Y se van allá a decirle. Ey. Un hombre llamado Jesús. Hizo esto y esto. Yo que voy a llevar chisme por allá. Yo me quedo disfrutando. De la bendición de ese ser extraordinario. Que es el Mesías. Porque para que alguien le abre a un muerto. Y se venga de allá de la tumba. Después de cuatro días. Y se pare frente a la tumba. Ese tiene que ser que el que habló. Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Ey. ¿Alguien quiere alabar a Dios esta noche? Amén. Pero mira. La actitud. Se fueron a otras cosas. Nadie pone. Remiendo de paño. Nuevo. Nadie coge un pedazo de tela de un vestido nuevo. Y lo pone en uno viejo. No. Sería inconsecuente. Entonces necesitamos actitud. Deseo. Amén. Si algo no has recibido. Es que tienes que creer que Dios esta aquí. Haciendo maravillas. Amén. Como me dijeron que yo podía predicar sin problema. Mire. Yo estaba predicando en la iglesia. Cuando llegó una hermana y me dijo. Pastor. Mi hermana hace rato no viene a la iglesia. Porque es que ella ha estado hospitalizada. Ella está. Allá en la clínica. Dije yo. Hay que visitarla. Pastor. Ella está muy grave. Le dije yo. Bueno. Vamos a orar por ella. Dijo. No. Ella tiene un problema del corazón. Y está que se muere. Pero me dijo. Así me muera. Actitud. Me voy al culto. Así sea el último culto. Y voy a. Dígale al pastor. Que esa noche ore por mí. Si me muero. Que me muera. Pero me voy al culto. Entonces yo le dije. Bueno. Consigan aceite. Y si tenemos que despacharla. Pues la despachamos. La cafeteamos. Y allá en gloria nos veremos. Si porque. Estaba mal del corazón. Cuando llegó. Al culto. Llamé a los ancianos. Vamos a orar. Y empezamos a ministrarle. En el nombre del Señor. La ujimos con aceite. Y mientras la ujimos. Fue llena del poder del Espíritu Santo. Ella empezó a hablar en nuevas lenguas allí. A gozarse delante de su Dios. Pero me gustó la actitud. Que aún. Estaba grave del corazón. Dijo. Me voy. Así sea el último culto. Pero me voy. Después que oramos. Se sentó. Cuando el domingo. Ahí estaba la dama. Y el jueves. Antes de venirme para acá. Ahí estaba la dama. Los médicos dijeron. Que estaba grave. Y que se iba a morir. Pero el que le dijo a Lázaro. Ven fuera. La tiene todavía allá. Alabando. Y bendiciendo. El nombre. Glorioso de Jesús. De Nazaret. Alguien alaba el nombre de Jesús. Esta noche. Actitud. Hay una escena. Que la conocemos muy bien. Y es el caso de Esther. Los judíos. Habían sido amenazados. Por Amán el malvado. Y había organizado una trama. Contra el pueblo de Dios. Y entonces. Él dijo. Hay que matar y exterminar. A ese pueblo judío. Porque era considerado. Una maldición. Una plaga. Entonces. Mardoqueo. Dijo. Bueno. Hay luto para nosotros. Nosotros. Entonces. Le mandó a decir. Dígale. Él no se separaba de allí. De la casa de Esther. Y decía. Alguien le dijo. Esther. Tu tío está allá en la puerta. Que tiene. Vaya. Díganle a la reina. Que es día de angustia. Y le mandó a decir. A la reina. Que hiciera algo. A favor del pueblo. Y Esther. Como algunos pentecostales. Pues yo no tengo problema. Yo estoy aquí. En la casa del rey. Y pues igual. Dígale a Mardoqueo. Mi tío. Pues yo entiendo. Mi pueblo. Y esto. Y lo otro. Pero. Él sabe que. El rey. No me ha mandado a llamar. Y si uno no. Hace 30 días. No veo al rey. Y si uno entra. En el patio interior. Sin la orden del rey. La sentencia. Es la muerte. Entonces. Mardoqueo. Le mandó a decir. Díganle. A Esther. Que. Acaso ella. Está exenta. De que también. Le alcance la muerte. Ella es judía. También. Y díganle a ella. Que. Quién sabe. Si para esta hora. Ha llegado al reino. En otras palabras. Díganle que tome decisión. Y que cambie de actitud. Entonces Esther dijo. Bueno. Listo. Es verdad. Vamos. A cambiar de actitud. Vaya. Díganle a él. Que ayune. Y yo ayunaré. Con mis doncellas. Y yo voy a meterme. A donde el rey. Aunque él no me ha mandado. A llamar. Y escuche esta actitud. Y si perezco. Que perezca. En otras palabras. Si me muero. Me muero. Pero haré algo. Eso pasa con muchos de nosotros. Hay que tomar decisiones. En la vida. Para llenarse. De la presencia. De Dios. Y la actitud tuya. Va a ser. Que el cielo. Se abra a tu favor. Gloria a Dios. Si me hice entender. ¿Quieres vino nuevo? ¿Quieres vino nuevo? Cambia de actitud. Porque yo sé. Que el cielo. Está abierto. Esta noche. El cielo. Está abierto. Así que Esther. Tomó la decisión. Y dijo. Salvo. A quien el rey. Les tienda el cetro. Vivirá. Pero lo que me llama la atención. Es que ya tuvo que tomar. Una actitud. Lo que Dios quiere de ti. Es una actitud. Frente a las cosas. Que él está ofreciendo. Jesús esta noche dice. Si alguno tiene sed. ¿Qué? ¿Venga a dónde? Oh por Dios. No se sabe el texto. Hay pentecostales aquí. Si alguno tiene sed. Venga a mí. ¿Y qué? Y beba. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. El que cree en mí. Como dice la escritura. De sus entrañas. Correrán. Ríos. Oh. No te entretengas. Quien entra. O quien sale. Esta noche. El maestro. Está aquí. Y te llama. Oh. Aleluya. Está haciendo mucho calor. Claro. Yo tengo más calor que ustedes también. Pero es hora de alabar a Dios. Esta noche aquí debe haber actitud. Amén. Hay que echar el vino nuevo. En odres nuevo. Esther dijo. Voy. Y el rey estaba allá. En su lugar. Y Esther entró. Y dice la Biblia. Que cuando ella entró. El rey extendió el cetro. ¿Qué quieres reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daría. Si tú tomas una actitud. Aquí está el rey de reyes. Y señor de señores. Que va a extender el cetro a ti. Oh. ¿Veis a entender verdad? Amén. Le hago una pregunta. Si Esther no toma la decisión. El rey no le da la autoridad. Para librar a su pueblo. Si tú no tomas una actitud. Dios no va a hacer lo que tiene que hacer. Amigo querido. Esta noche. Esta noche. La presencia de Dios. Está aquí. Para dar salvación. Me decían que hay como más de 200 amigos aquí. Yo no creo que un amigo vaya a salir. De este retiro. Digámoslo así. Sin recibir a Jesús en su vida. Bueno hermano. Díganme en algo. Ustedes están aquí o se los llevó el Señor. Porque estamos hablando de cosas gloriosas. Los amigos necesitan salvarse. Dice los amigos necesitan salvarse. A ver los amigos den gloria a Dios. ¿Sabe usted por qué no levanta las manos? Porque le da como pena. Pero necesita la libertad de Dios. Y aquí hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. ¿Dónde están los hermanos que le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces. Hay cosas iglesia. Es hora de reaccionar. Porque la actitud nuestra nos está matando. Cuando veamos que algo grande está pasando en la iglesia. Cambiemos de actitud. Escuché un predicador que predicó capacidad de asombro. Porque a veces Dios hace cosas maravillosas. Y en lugar de nosotros darle la gloria a Dios. Nos quedamos impávidos allí. Como que si nada está pasando. Yo sé y soy testigo. Que cuando la gente recibía el Espíritu Santo. Hablaba en nuevas lenguas. La gente se hacía alrededor. Y saltábamos de alegría. Porque alguien había sido lleno del Espíritu Santo. Oh, oiga. Ahora sí. Ahora sí estamos aquí. Pero ahora algunos reciben el Espíritu Santo. Y mientras alguien está recibiendo el Espíritu Santo. Otros tienen celedad por ir al baño. No es momento de moverse de allí. Porque ese es un momento. Donde la gloria de Dios se está moviendo. ¿Eh? ¿Dije algo correcto? La gloria de Dios se está moviendo. Oh, algo grande está pasando esta noche aquí. Amén. Amén. Hermano querido. La actitud nuestra tiene que cambiar. Debemos de darle la gloria de vida a su nombre. En estos días estaba en una iglesia predicando. Y pasaron unas personas simpatizantes. Y se paseaban por el templo. Buscando un lugar donde sentarse. Y los hermanos con su cara bien templada. Yo decía. Pero por Dios es un alma. Yo me paro y le doy el asiento. Y algunos pasaban al altar. Y los hermanos relajados allá. Digo. No, yo me hernio. Yo no soporto eso. Porque hermano. ¿Cómo? Tú vas a decir que tienes la gloria de Dios en tu vida. Y vas a ver un pecador en el altar. Vas a ver a alguien recibiendo el Espíritu Santo. Que Dios sanó al cáncer. Que sanó al de leucemia. Y tú te vas a quedar quieto. Y no le vas a dar la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Yo eso no lo concibo. Porque aquí no se mueve la mano del hombre. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Aleluya. Mire, ahí estoy viendo un caballero y una dama parados. En vez de un hermano darle el asiento. Qué pena con ustedes, hermano. Pero esa actitud no está buena. Porque si queremos que la gente se salve. Debe haber una actitud en nosotros. Por favor, iglesia. Es hora de sacudirnos. O que Dios nos revuelva y nos sacuda. Con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo mueve a alguien de verdad. Nos volvemos sensibles. Algo está pasando aquí esta noche. Nos volvemos sensibles cuando la gloria nos toca. Por eso es hora de que la gloria de Dios caiga. Amén. Aleluya. El comportamiento de los que se acercaron al aposento alto. Para conocer lo que acontecía. Era diversa. En vez de la gente disfrutar de lo que estaba pasando. Estaban allí como inspectores. ¿Sabe usted por qué el hijo de... El hermano del que se volvió pródigo no disfrutaba? Porque tenía una actitud negativa. Mire. Cuando el hermano llegó. Estaban haciéndole fiesta. Y él se quedó afuera. Bravo. Caprichoso. Y no quería entrar. Y así le pasa a algunos. Entonces le dijeron al papá. Llegó su hijo. Y está afuera. Está bravo. Porque usted le hizo fiesta al hermano de él. Y él está bravo. Ojalá no le pase eso a los pentecostales. Yo creo que sí. Cuando el papá vio al hijo. Y se le acercó. Hijo. ¿Por qué no has entrado? Y dice el hijo. ¿Cómo se te ocurre? Yo he estado contigo todo el tiempo. Y a mí no me has matado ni un corderito. Y llegó este tu hijo que había gastado sus bienes. Y has hecho fiesta para él. Y a mí no me has matado un cordero. Y el padre me parece verlo. Colocarle la mano del hombre. Hijo. Decir que es bovito. Si todo lo mío es tuyo. Es decir. Si no te has comido un cordero. Es porque no quieres. No hay hermanos en la iglesia. Que cuando llega una persona nueva. Dice. Hermano Rubén. Dicen. ¿Y por qué él llegó ayer. Y ya fue lleno del Espíritu Santo. Y yo no? Pues por esa actitud. Porque si tú dijeras. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Y chamar a Bajaya. Tengo hambre de ti. Tengo sed de Dios. Te aseguro que la fuente se abriría. Y caería sobre la vida tuya. Amén. Te aseguro. Amén. Ojalá no tuviéramos que pedir aplauso. Sino que tú le dieras aplauso. Al rey que vive. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ey. ¿Alguien está creyendo lo que estoy predicando? ¿Alguien cree que esta noche. Puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Con la señal inicial. De hablar en nuevas lenguas. Aleluya. Amén. Amén. Actitud. Y te aseguro que esto se desbordaría. Hermanos. Voy a adelantarme. Lo iba a decir ayer. Pero lo voy a decir hoy. Estaba predicando en la iglesia. El domingo hace 15 días. Y me dieron un tema ahí los jóvenes. Que generación de Elías. Pero. Se enfocó y me dieron hasta acróstico. Yo lo había predicado en la iglesia de Alfonso López. Donde el hermano Albeiro. Pero entonces dije yo no. Pero. Esta palabra tengo que predicarla en la iglesia. Hermanos. No terminé de predicar el mensaje. A la mitad del sermón. Dios. Me dijo. Señor David. Hágase a un lado. Porque yo soy el dueño de la iglesia. Y ahora voy a actuar yo. Oiga hermano. Oiga hermano. Se derramó la gloria de Dios. Pero sabe que me enternecía a mí. Niño de 5, 4, 6 años. Adolescente de 14, 13 años. Hermano. Se derramó la gloria de Dios. Había una niña de 5 años. O 6. Y la mamá cuando se dio cuenta que estaba hablando en lengua. Se vino de atrás de las bancas. Y se vino a oír a la hija. Y quedó hablando en lenguas. Vino la hermana también. Y quedaron hablando en lengua. Al ver semejante gloria. Entonces yo dije. La actitud está matando a mucho cristiano. Porque si nosotros nos desbordáramos esta noche. A darle la honra de vida al nombre del Señor. Le aseguro que algo grande va a ocurrir en la vida. Ey hermana. Es hora de que tú sueltes las manos. Y aplaudas al que vive. Es hora de que tú abras tu boca. Y bendigas al que vive. Es hora de que dejes que Dios se mueva en la vida tuya. Ey. Hermanos. Alguien podrá decir aquí. Ah no es que yo ya recibí el Espíritu Santo. Hace rato. Pero ey. Dios no quiere eso no más. Aleluya. Porque esta noche no dices. Tengo sed de ti. Aleluya. Los adolescentes quedaron en el altar. Yo terminé el culto. Y dije está despedido el culto. O al despedido. Ahí estaban en el suelo. Yo no les dije tírense al suelo. No les dije vengan acá. No. Ellos vinieron corriendo. Y se postraron al altar. Y adoraban a su Dios. Y la gloria de Dios caía. Yo no puedo entender hermano Pedro. Hermanos aquí. Como la persona frente a la presencia de Dios. A veces se muestra indiferente. Los cantantes tenemos que olvidarnos del profesionalismo. Tenemos que olvidarnos los predicadores del profesionalismo. Aquí tenemos que olvidarnos de redes sociales. Aquí lo más importante es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. ¿Alguien siente a Dios esta noche? ¿Alguien quiere vino nuevo? Aleluya. Oh Dios. Oiga por ahí se está moviendo a él. Oh. Pero sabes. Yo sé que tú quieres gozarte. Y Dios no te va a limitar que te goces. Pero amigos. En el nombre de Jesucristo. Usted amigo y amiga. No se vaya a ir de este lugar. Sin haber decidido. Seguir a Jesucristo. Amigo. No pierdas este momento. La gente está aquí cautiva por la gloria de Dios. No les importa carnavales. A nosotros no nos importa carnaval. En los carnavales hay muertes. Hay licor. Hay droga. Y la gente nuestra no necesita maicena para alegrarse. La gente nuestra prefiere estar aquí. Oh. Aleluya. Porque aquí hay un buen vino. Dije. Hay buen vino. Hay buen vino. Hay buen vino. Aleluya. Oh. Yo siento su gloria. Amén. Hermanos. Se lleno del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo. Recibe la gloria de Dios. Pero yo quiero que los amigos. Miren hermanos. Así sea una persona. Que no es bautizada. Le entrega hoy la vida al Señor. Hay fiesta en el cielo. Sigue adorando hermano. Me gusta eso hoy. Porque hay hermanos que están adorando. Porque sienten que aquí está su maestro. Pero amigos por favor no te vayas a ir de aquí. Esta noche no te vayas a ir de aquí. Sin que la iglesia ore a favor tuyo. Amigo en el nombre de Jesucristo. Tú tienes que librarte de esa atadura. Si hay un demonio que quiera perturbar la vida. Nosotros tenemos autoridad. Para cerrarle la boca al diablo. Y estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Esta noche hay inmenso poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dije hay poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay inmenso poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Regálenme unos minutos hermanos. Amigos. Levanten la mano los amigos. Levántela sin miedo. Levántela. Levántela los amigos. Levanten sus manos. ¿Ustedes quieren que el Señor haga algo en la vida de ustedes? Si toda esta iglesia ora a favor de ustedes. Es más le digo algo. Si usted esta noche viene aquí al altar. Puede ser llena del Espíritu Santo. Aleluya. No nos afanemos por irnos de aquí. Amigos. ¿Quiere venir aquí para que oremos por usted? Levántese de esa silla en el nombre de Jesucristo. Vengan que vamos a orar por ustedes. Vengan amigos. Vengan. Vengan. Levántense. Les estoy dando una orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Salga de allá de esa silla. Y venga aquí esta noche. Porque esta noche hay vida eterna. Descarriado. Venga esta noche a reconciliarse con Dios. Amén. Aquí hay uno que cayó a los pies del Señor. Venga. Jovencita que viniste muy elegante. Venga. Venga, 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 venga. Venga. Ya mañana seguimos con ustedes. Bienvenida dama. Yo espero que aquí hay líderes. Que vamos a imponer las manos. Aquí hay más gente que necesita salvarse. Venga, venga, amigos. Aquí vamos a dedicarle tiempo. Venga, en el nombre de Jesús. Tienes que dejar el tabaco, la hechicería, la brujería, la fornicación, el adulterio. Venga. ¿Dónde está la iglesia que no se coloca de pie a adorar a Dios? Actitud. Rodeen a estas personas. Gente que tenga autoridad de Dios. Sigan viniendo, amigos. No tenemos afán. Yo quiero que oren por esta dama que está ahí, el caballero. Por favor. Venga, venga sin miedo. Venga. Bienvenidos, amigos. Esta noche el cielo se ha abierto. Hermano, usted dirá, pero era para nosotros. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No se preocupe que aquí también lo puede recibir. Mira, aquí hay una dama quebrantada. Yo quisiera que oraran por ella. Puede ser que se esté reconciliando. Hermano, el cielo se ha abierto esta noche. Aleluya. Gracias a los hermanos que están intercediendo por las personas. Ahí sigue viniendo. Si tienes que recoger sillas, recoge sillas, hermano. Ahí vienen unas jóvenes. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta. Mire, aquí hay gente recibiendo gloria de Dios. Amén, amén, amén. 抑en, amén.